Dibuja un círculo en las pistas Ah Este Las plumas Bueno, se supone que esto es un círculo, pero Ya, por lo menos funcionó Él tiene que estar en la cárcel Sí Hay que destruir a ese pato Dibuja una placa de policía ¿Qué? ¿Ahora va a ser policía? A ver, por aquí eso es Bueno, más o menos Muy bien Ponlo en tu hoja de vida ¿Alguno de ustedes ha llamado por un poco de justicia? Tengo que perseguir al pato con un asombroso carro de policía ¿O qué? Dibuja un carro de policía Dios, en serio A ver, sería algo tipo Tipo así Tipo así Pongo acá esto Así, eso es Y por acá la sirena ¡Listo! Parece un taxi, pero dale Es un policía Oh, esto no es a lo que me refería Bueno Algo salgo Supongo que lo atraparemos tarde o temprano Uh, malvado pato Se rompió el carrito En serio Voy a poner esto acá Eso es Este acá Y este por acá Sencillo Espectacular Espectacular Del sospechoso Ok ¿A dónde vas, pato? Extra impresionante Dibújale la cabeza Oh, es Anubis ¿Por qué hay una figura de Anubis aquí? Qué loco A ver, por aquí Eso es Uy, pero qué mal lo hice Bueno, listo Ay, no, lo hice mal Demonios Ah, por fin Muy bien, ya está Les ha faltado un bigote ¿En serio? Ah, ok Ya va, ya va Tipo así Ah Lo quito Oh, qué bien Anubis con bigote Muy bien Qué divertido Debe haber tomado este problema Bajo mis propias leyes Hace mucho tiempo Genio Muy bien Dibújale un sombrero de policía A nuestro héroe Un sombrero de policía ¿Cómo se hace un sombrero de policía? Ah, bueno Menos mal que ya está la silbeta A ver Espero que no pase lo de Anubis Tipo así Uy, pero qué mal No, es que lo hice horrible Qué mal quedó este sombrero A ver Un poquito más Por aquí Ya está Muy bien Bueno, listo Oro Digo a los números faltantes Uno Dos A ver A ver por acá Nueve Y listo Muy bien Señor oficial El sospechoso tenía puesto No tenía puesto nada Es un pato Dios Este pato es muy malvado A ver A ver Pintar sospechoso Por acá Eso es Ay, que hay que pintarlo Susto Coño A ver Y cómo lo pinto por aquí Así Ah, ok Puedo Bueno, dale Vamos a pintarlo así Perfecto Un poquito más Así Bueno, más o menos A ver Esto rojo por acá La patita Y el pico Ajá Y acá Los ojos Bueno, un ojo nada más Creo que así está bien ¿No? El es el criminal Este Muy bien Increíble ¿Es este Sus sospechoso? Sí, oficial de policía El sospechoso es un pato malvado No, ¿y qué le pasa al perrito? Encuentra a los sospechosos ¿Dónde está el pato? Ah, mira Aquí está ¡Ah! ¿Pero qué hace? Es la novia con el pato ¿En serio? ¿Qué? Guau Pero qué giro de acontecimientos ¡No! Le declaro la guerra A todos los patos Cierra esa puerta ¿Cómo? Ah, ok, ok, ok Tengo que darle así Por acá Ya está De la realeza ¿Dibujo un perro peligroso? Ah, ok Ya, ya, ya Ok Perfecto Un perro peligroso Porque el que me había dibujado antes No es peligroso Uh, qué fuerte Muy bien Ah, sí Cuac, 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 cuac Dibujo el camino del pato Y sale a la chimenea ¿En serio? ¿Qué se hizo? ¡Qué horror! What the fuck Bueno, eso fue muy raro ¿Qué le pasó al pobre? Creo que el pato le ganó Pinta el sospechoso otra vez Vamos a pintar el sospechoso de nuevo Por aquí Así Eso es Hay que por acá Más o menos tenía el ojo Hay que pintarlo todo amarillo Por aquí Así Así A ver La cabecita y tal Y el pico Tipo por aquí así Dios, qué horrible Bueno, ya está Este es el sospechoso Perfecto Es este Genio Voy a sorprender a este pato Cuando menos lo espere Dibujo un camino Para el stickman Ok Bueno, listo Que menos como por el aire Pero dale Perfecto Muy bien Súper bien Necesito mi camuflaje Para entrar en el edificio Pinta el camuflaje A ver Este es el camuflaje En serio What the fuck Bueno, dale Muy bien Estoy listo para lo que sea Muy bien No pueden atrapar Lo que no pueden ver De igual Camino hacia Las escaleras Tipo así Bueno, listo Eso fue divertido Eres bastante Nico Nico Dibuja para abrir El candado Ok Sencillo Hago esto Así Bueno Ya está Acaso ¿Acaso te ejercitas? No Huella requerida Del pato Oh La huella de un pato Es tipo así Ok No quedo tan mal Fenomenal ¿Dónde está ese pato? Uh Hay muchos patos aquí A ver Nadie podrá verme Si voy por los conductos De ventilación Ok Dibuja el camino Por acá Vamos Perfecto De la realeza No logro entrar Esto es muy pequeño Agranda el conducto Del aire Ok Tipo así Ahora es solo Llegar al cuarto De control Muy bien Genio ¿Y ahora dónde llega? Oh Ahí está el pato malvado Necesito algo Necesito algo Para dormir al pato ¿Qué usarás? ¿Dibujo un balón? ¿En serio? Bueno Tipo Así Y así Ok Ya está Ahora sí Bueno Supongo que se lo lanza O algo así Dale duro A ver Presiona Ah Muy bien Sí Hay que darle El pato malvado Muere pato Muere Muy bien Odio las alturas Dibujar camino Duy Ah bueno Lo logré Divino Escava hasta el computador Muy bien Elegante Dibuja las letras De off Bueno nada más puse la O Pero dale Y ahora Un pato policía Un pato ladrón ¿Qué ha pasado? Con los patos Todos son malvados Hazlo genial Oh Con un tatuaje Y tal Veamos Increíble No tienes ningún chance Esta pelea Me dejó con ganas De ir al baño No lograré llegar Sin camuflarme Conviértelo en un pato En serio Ok Bueno Hay que convertirlo En un pato Eso es Qué loco Quack Irreconocible Sí Claro Magnífico Dibujo una plataforma Oh se me fue Bueno dale Así A ver Dime que llegas Vamos En cualquier momento Sí Muy bien Me deja sin aliento No hay papel Uy Qué mal Lleva el Stigman Papel higiénico Sí Pobrecito Bueno Ya está Milagroso Ahora sí ¿En qué estábamos? En capturar al pato Porque hay tantos Anubis No tiene sentido Oh El pato policía Dibujo encima del Stigman Ah ok Supongo que tengo que dibujar A A A la Nubis Tipo así Fresco Dibujo el camino Oh Se lo llevó la policía Qué mal Pobrecito Stigman Elegante Dibujo una llave Bueno Sencillo Hago que sea así Y así Ya está No sé qué es eso Pero dale Estarás encerrado Por un buen rato Oh Muy bien Record mundial Oh Pobrecito Stigman ¿Puedo ir a la cámara de nuevo? Dibujo una cámara Ok Bueno Sencillo Hago que sea así Así Y por acá el bichito Listo Muy bien Aquí está Gran movida Vístelo Ok Oh pobrecito Ahora es un preso Veamos Ok Ahora Perfecto Ya está Pobrecito Stigman Ok Stigman apestas Muajaja Dibujo una lámpara Mágica En serio Ok Vamos a ver Como es que era la lámpara Era una cosa así ¿No? Tipo Era como Como así Y por acá esto Parece una tetera Pero bueno Ya está Perfecto Magnífico Dibuja lo que falta Si yo sabía que era una cosa así Bueno Veamos Por acá Perfecto Estupendo ¿Por qué las cosas Tienen que estar tan sucias En este juego? Desastre de la mugre Ok Ok Por acá ¿Qué se suena? Ah Está limpiendo con ¿Con qué? ¿Con la mano? Ah no Con el pie Deseo un millón de dólares Ok Nuestro héroe necesita ayuda No entendió la pista Ok Dibujo una escalera Tipo Así Esta es una escalera Bueno Bueno Perfecto Nos escapamos Einstein Si eres eso Como un ninja Anciano ¿Y esto? Ah Ok Quito esto Así Perfecto Nos escapamos Muy bien Profesional Quart Nos vemos en el próximo martamin Gracias por ver el video.